años. Lo que va a hacer es un cambio de modalidad que tiene que ver con que es registrado también en la ley nacional, no solamente provincial. Estoy seguro que la alteración que tiene que hacer cada una de las jurisdicciones con la Ciencia Nacional para que esto funcione, debe tener también un periodo formal que tiene que ver con que pase por diferentes, no digo ministerios, pero sí por diferentes oficinas para ser aprobado. Claro, el caso Mendoza, digamos, que nunca estuvo acogida de la ley nacional de tránsito. Claro, por ejemplo, pero en el caso de San Juan me refiero que a lo mejor es algo que tiene que salir, no sé si a través de una, directamente a un, a través de la dirección del transporte también lo tiene que firmar el gobernador. No sé si la parte formal de la adhesión sale por ley, sale por resolución del ministerio, sale por, ¿entendé? Que seguramente ese paso formal puede tener una demora, pero San Juan, sin lugar a dudas, se va a salir y dentro de los 60 días, pues que hace una de las pones en este tema, y como lo es en la mayor parte del tema de seguridad real. Bien, en más que, pero en San Juan está, está funcionando el sistema de alcohol. Eso es la pregunta, más o menos, bueno, son 20 puntos, más o menos si me puedes recordar, para el que no sabe de qué consta, por ejemplo, las multas en general, porque hay diferentes niveles, cuando es con alcohol, cuando es semáforo en rojo, o diferentes situaciones. La mayor parte están entre los 4 y los 5 puntos, para todas aquellas infracciones que todos conocemos, y muchas más también, yo si quieres luego te paso una copia de la Nación Nacional, que lo que pasa es que se han publicado un vitalito de 10, seguramente, pero son muchísimas más, todas, todo tipo de infracción, lo que va a comunicarse, incluso como un peatón, también puede estar afectándote, y en el caso de los conductores, te va a afectar a tener escuelas, así de los 4 o 5 puntos. Lo que sí hay algo que muchos no hablan, que es el tema de la recuperación de los puntos. Hay dos maneras de recuperar, a través del curso de seguridad real, que va a estar en la escuela de seguridad real de EMPLAR, por ejemplo, y a través también del transcurso del paso del tiempo, así que cometas infracciones. Si después de la última infracción, pues tuviste 2 años sin competir infracciones, es improbable que eso te haga directamente a recuperar los puntos perdidos. Bien, supuestamente, partiste con 20, llegaste a 12, y después tuviste 2 años sin competir infracciones, sancionadas, y bueno, ya te estarás los 20 puntos que tenías anteriormente. Perfecto, o sea, sin hacer el curso directamente, digamos. Sin hacer el curso. Igual ustedes estaban haciendo cursos al día de hoy, en general, lo que único que cambiaría es que ahora serían tipificados por el Estado. En realidad, en realidad cambian otras cosas porque hay un contenido establecido por la Agencia Nacional que deben tener esos cursos para que te permitan recuperar los puntos. Bien, bien. Es decir, hay un contenido que tiene que ver también con la parte cultural, la parte de la ética y la conducción, y todo ese tipo de cosas. Para el que no sabe nada de estos cursos y demás, es prácticamente como siempre hemos dicho que había como una, antes de rendir, que había como un mix de preguntas y respuestas que uno tenía que estudiar como para saber algo de leyes viales, o también se suman otro tipo de conceptos. No, esto es directamente concursir al curso, no hay un examen. Seguramente el curso debe tener en sí un examen de comprensión para que se ha comprendido lo que se ha dictado. Pero lo que es que tienes que rendir para que recién luego les revocan los puntos. Perfecto. Entonces, tampoco está muy claro, porque yo ya me recuerdo el otro día y me dijeron que en el curso esta semana y la semana que viene, así van a pasar justamente un poco los temas básicos del curso, cómo va a funcionar el caso de la licencia de conducción, en qué base de datos, nosotros tenemos que fijarlo antes de emitir la licencia y todas esas cosas. O sea, es un periodo, pero hay un periodo de información y de la relación, ¿no? Claro, y aparte de adaptarse a lo que ustedes ya hacen, pero me imagino que pondrán algún otro tipo de cláusula para que cumplimente todo lo que dice Nación. Totalmente, totalmente. Bueno, es que a lo mejor es el momento de solicitar el Senat, que nosotros vemos lo que se solicita en precedente antes de comenzar el trámite, que es justamente consultar una base de datos nacionales, esa base nacional capaz que ya incluya de alguna manera el puntaje que lleva la persona como conductor. Claro. En este caso, los puntajes, la persona puede, antes de ir a demitar, ¿puede consultar virtualmente o tiene que personarse siempre? Es una de esas preguntas. Puede ser, a lo mejor hay alguna página de la Agencia Nacional o de un alumno de documentos para consultar con nivel de puntaje. Quizás. 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 Gracias por ver el video.